Llevo aguacate, 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 quino maduro, quino maduro, aguacate, llevo quino maduro, quino maduro, aguacate, quino maduro, aguacate, aguacate, quino maduro. Y los aguacates están buenos. Pero tú sabes que lo mío es bueno, lo mío no pierde caderas, lo mío es puro. Mira, pero tú tienes que rebajármelo a eso, porque tú me estabas engañando el otro día. Pero tú sabes que eso es especial, porque yo lo vendé a 25, porque yo lo compro a 30. Pero tú sabes que yo puedo negociar contigo, yo puedo dejar a 28 polares, tú sabes, así un pedacito. No quieras, eso no nada, pero vamos a hacer negocio. Sí, pero no me engañes. Ah, pero yo no te voy a engañar, tú sabes que yo... Permiso, ¿cómo estamos? Estamos bien, comandante. Saludos. Salud. Sí, ¿qué hacen ustedes aquí? Yo está negociando, comando. Oh, negociando. Y dígame, ¿usted sabía que es prohibido ese tipo de negocio? Ustedes no pueden estar con esa vagamondería en la calle, ¿tú entiendes? Usted, una muchacha joven que puede estar en otras cosas, ¿tú entiendes? Y entonces, cállese la boca. Dale de respeto, ¿eh? Cuando el comando está hablando, ustedes vienen a la... Mira usted, oiga lo que le voy a decir. ¿Reviso, comando? Tranquilo, tranquilo, que aquí, espera tu momento. Tenienta, ojo pelado. Oye lo que te voy a decir. Tú me vas a decir la verdad. ¿De dónde es que usted consigue ese producto? No, comanda, yo va a Cryptorley ahí, comanda. Oh, en Cryptorrey. Sí, yo consiga eso en Cryptorley ahí. En Cryptorrey, ¿verdad? Sí, sí. Oh, y entonces, una pregunta. ¿Y usted no ha pensado que usted le puede hacer un daño a la sociedad con esa porquería que usted vive vendiendo, ¿eh? Vale de respeto, ¿eh? ¿Y a cómo te vende eso? No, comanda, mira, yo lo consigue a 30, lo vende a 25, pues yo no puedo perder, ¿oíste? Oh, pero es un negocio redondo que usted tiene, ¿verdad? ¿Usted es por el arma de fuego? No, comanda. ¿Estás seguro? No tiene un cuchillo, suba el brazo. Comando. Mira, ¿cómo es tu nombre? Yo, Bibich. ¿Cómo es? Bibich, comando. Bibich. Sí, yo sé. ¿Y tu nombre? Chris. Dígame la verdad, Chris y Bibich. ¿Ustedes tienen una banda, ¿eh? No, comando, yo vendo esos solos. Yo vendo por todos los lados solitos. Oh, él es de carácter. Está cerrado, que todo. Mira, yo lo que vamos a hacer, permiso, caquillo. Por la buena, o si no yo te pongo por la mala, pégate de la pared. Despaldas, despaldas. Espérate, pégale de la pared, no te estoy hablando, que te pegue de la pared. Está bien, comando, está bien. Tenienta, revísela a ella. Revise bien. No tiene nada. ¿No tiene nada? No. ¿Usted revisó adentro? Sí. ¿Segura? Sí. Despaldas ahí. Suba el brazo. Comando, por ahí no, por ahí no. ¡Cállese! ¡Cállese! Pero vecina, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Váerte el respeto. Que nosotros estamos actuando, los militares. ¿Algún problema? Pero, comandante, ¿qué le pasa? Eso es una vecina buena. Es una vecina ejemplar. ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Vecina ejemplar de qué? ¿Usted la conoce a ella? Claro que sí. Venga acá. Tráeme a Baina. Mira. Usted era la que estaba un día en una fiesta clandestina que nosotros lo agarramos. Seguro usted fue quien llevó ahí la mercancía. No, no, ella no andaba. Sí. Ella no andaba. Sí. Pero yo y otra muchacha más. ¿Sabes? Teniente, agarre ahí. También. No, agarre ahí. Agárrela así por el brazo, allí. Levántalo en chingos. Sí, hombre, media libra, hombre. Es media libra. ¿Eh? Usted no coge cabeza, eh. ¿Qué usted quiere decir de ella? Mire, comandante. Esa mujer es tan seria que le he tratado de meter en pelas de negocio en la calle y ninguno se quiere meter. Le digo, vamos a ir a vender cosas, vainas raras. ¿Usted sabe lo que usan los tigres? Sí, porque ustedes venden sus cosas, ¿verdad? Sí. Y siempre me dice que no. Ok. Ay, no. Entonces, mire, yo tenía una red donde yo le conseguía a cualquier amiguito mío, mujer. Bueno, una máquina de mujer, comando. Y ella decía, ay, no, eso está mal. Esa mujer, yo meto la mala candela, comando. O sea, que usted tiene una red de prostitución y usted le dijo a ella, ella lo quiso. No, lo quiso, comando. Sí. Mira, una mujer tan bonita. Sí, ella es un ángel, ¿verdad? Sí, ella es un ángel. Claro que sí, no, por lo que yo veo, ella es un ángel, sí. El diablo es usted, venga. Tenienta. Ay, qué injusticia. Súbalo, brazo. Usted se puede retirar. Cállese. Oh. La perrucita roja. La perrucita roja parece una santi, mira lo que es. Pura diablo, ¿verdad? Sí. Ve acá tú. Sí sé, comando. Pon los brazos ahí, que no tenemos esposa. Entido. No tenemos esposa. Pórtate bien tú, para que no haya una vaina. Tu documento. Comanda, yo soy turista. Oh, ella es turista. Sí. Y estaba trabajando. Usted es turista, ¿de dónde usted? No se mueva. Yo soy turista, de un país de esos, cercano. Un país cercano, turista. Y está aquí vendiendo mercancía, ¿verdad? Mercancía ilegal. Comanda, pero lo que yo venda usted consume también. Mire, falta de respeto. Usted me ha visto a mí consumiendo esos disparates, ¿eh? Falta de respeto, ¿eh? Comanda, pero... ¿Por qué usted hacía a mí? Usted me ha visto a mí consumiendo droga, ¿eh? Falta de respeto, ¿eh? Comanda, pero yo no vende droga. Yo lo que vende tibere. Oh, perdóneme. No se mueva ahí. Mire, pues entonces, deme su documento. No, comanda, yo no tengo. Yo soy turista. Oh, usted es turista. ¿Y cuál es la dirección suya aquí? Yo soy turista, comando. ¿Usted no tiene una dirección fija porque usted es turista? No, yo soy turista. Oh, ¿y no tiene algún vecino que yo pueda contactar? Usted no imagina, si yo está solo, yo soy turista. Oh, es que es turista. Pues mire, mire lo que vamos a hacer. Tenienta. Dígame, comando. Agárrela, caperucita. Ella va presa, ¿verdad? Sí, ella va presa. Esta mujer hay que entregársela al Ministerio Público. Caquillo, agárrela. Agárrela bien. ¿Está más allá? Sí. Tenienta, agárrela ahí para que se la lleve. Llama el teléfono. Caquillo, pero no, no, no. ¿Puedo llevarla por el cuerpo? Sí, pero por ahí no, agárrela por los brazos, por ahí no. Y usted prive en Chivirica, él le pone la mano ahí y usted le va a dar la pastica de una vez, ¿verdad? Yo conozco a ese tipo de mujeres. Sí, sí, agárrela ahí, tenienta, que no se vaya ahí. Ven, Caquillo, agarre a... al turista y... ¿Cómo anda? ¿Me va a mandar con él para mi casa? ¿Para su casa no? ¿Usted no me dijo que usted era turista? ¿Usted sabe lo que es la Victoria? Victoria, Victoria no, pero en la iglesia yo he escuchado que dice, él es Victoria, y yo para mí que eso es bueno. Sí, exacto. Pues mira lo que vamos a hacer, como usted es turista, ¿usted ve? ¡El turista! Sí. Lo vamos a mandar para que usted haga, usted ve, conozca la Victoria, eso es bueno, ¿verdad? Sí. Ah, ya que aquello. Muchas gracias, comando. ¿Y qué, Vito? Llévesela a ella también, tenienta. Camine, camine. La Caperucita Roja va para la cárcel de Najayo Mujeres, y el turista va a hacer turismo interno para la victoria. El comando es de guerra, en la calle no coge esa. El comando es de guerra y le gusta patrullar. Se la busca aquí, se la busca allá, él se sabe cuidar.